La plata ya está depositada, toda la deuda en la cuenta del Fondec, así que ya se va a empezar a pagar. ¡Cuánto! 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 Acabará de sí. ¡Cuánto de mañana! ¡A qué hora! ¡Cuánto irresponsable! ¿No puedes yo adelantar algo ahora? ¡Eso! ¡Porque es el culo de maquillaje! ¡Ya hace diez meses esperamos! ¡Vamos a escuchar el procedimiento del banco! ¡Vamos a escuchar el procedimiento! ¿Cómo es el procedimiento? Ahora que están los fondos en el banco, hay que preparar unos cheques para cada beneficiario. Y eso vamos a hacerlo hoy. Entonces estimamos nosotros que mañana ya vamos a llamarlo para que se accedan. ¿Hay algún documento que se puso en el banco y que usted pueda poner en la web? ¡Es ese! ¡Es ese! ¡Oye! ¡Tónganlo con nuestra para que todo el mundo sepa! Y vamos a comunicar con nuestra página web. ¡Claro! ¡Claro! Queremos agradecer también el nombre del FONDEC, ¿verdad? Que es nuestra entidad representativa de todos nosotros. ¡Gracias a ustedes! Para que siga existiendo, ¿verdad? Y que sigan habiendo estos fondos, ¿verdad? Y que se manejen transparentemente y en beneficio de toda la cultura paraguaya, ¿verdad? Toda la actividad cultural en realidad. Porque, como decimos, no es solo cultural, es social el trabajo que también hace. ¿El recorte se mantiene? ¿Hay recorte? ¿Hay recorte? ¿Hay recorte de 400 mil dólares? ¿Eso ya se mantiene? Sí, ese recorte ya se mantiene. ¿Cuánto se mantiene? ¿Cuánto se mantiene? ¿Cuánto se mantiene? 1.648 millones de guaraníes. ¿A partir de mañana pueden? Exactamente. A partir de mañana vamos a empezar a elaborar los cheques. Seguramente a través de un orden de la familia, que a todos nos va a tocar y vamos a cubrir totalmente la deuda que tienen. Esta es la cancelación total de la deuda pendiente. De la deuda pendiente. De la deuda pendiente del 2015. Una vez que se pague esto ya no queda ninguna deuda correspondiente. ¡Hay un recorte! Ahora hay que pelear porque se levanta el recorte. Tenemos que unirnos para pelear para eso. Hay un recorte, que lo habían hecho el año pasado, que se va a cubrir igualmente con el presupuesto 2014. O sea, no va a haber deuda, no va a haber artista que no sea pagado del proyecto 2013. Bueno, una pregunta. Una pregunta. Voy a esperar mi cheque a las 8 de la mañana estaré ahí. Porque este es el presupuesto que sobra. Pero vamos a adjuntar, adjuntar exactamente con el presupuesto que tenemos. Para que no haya más... Los proyectos para 2014. Por esta semana. No voy a levantar lo que sobra. Acaso que no tenemos. La plata de 2014 se toca.